Más información www.mesmerism.info cristo rey mártir el gran poder de que te has disfrazado de mujer maravilla así me pidieron desde la bota mañana vengo con otro traje pasado mañana voy con otro traje a bailar con la marima en el cementerio de Chaví Jándal y la Bermeja voy para allá con la marima el gran poder animal donde está la plata hay que caminar hay que caminar vallajerita con la plata baila el mono bueno pues un saludo para el señor alcalde de San Miguel como me recibieron de bien la gente en San Miguel si como que era la primera dama pues que me recibieron si es que se me hacía rueda es que ahí sale no me mueva ¡Gracias! Música El amor de Bermela me va a matar ¡Ahhh! Música Primero no es primero No, pero el error es el principal ¡Ahhh! ¡El primer amor! ¡Ajajajaja! Yo me voy para la mano y no voy, Boma El amor de Bermela me va a matar ¡Ay, me voy para la mano! ¡Ay, me voy para la mano! ¡Ay, Juancito, Juancito! ¡Ay, Juancito! ¡Ay, que me equivoqué! ¡Aquí, hermano! ¡Aaah! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Yo me voy para la mano y no voy, Boma El amor de Bermela me va a matar Yo me voy para la mano y no voy, Boma ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Oh! ¡Boma no! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡G DV ¡É! ¡IA! ¡É! ¡Ya pasó con nuestras armas a ti! ¡Ja! 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 ¡ depends! No hay nada que estimarlo. 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 ¡Modelo! 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 Ay, mi linda, linda, buena Ay, quiero meter tu niño, pelo Mi linda boca, tu niño, cuerpo Deja de meter los pelos Quiero meter el corazón y el rojo Deja de meter los pelos Quiero me isphing, pero mi linda, tiene Tengo Hmm, quiero meter tu Uplacarte el corazón y el rojo ¡ minute, minute, när! ¡ minute, 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 bureta! Amara, amara, amara. Amara, 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 amara Amara, 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 amara Amara, 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 amara ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!